La estrategia neoliberal que desde finales de los 80 sobre todo se pretendió imponer a estos pueblos, fracasó. Resulta que el imperialismo norteamericano, por ejemplo, pretendió desde hace más de 10 años con una sonrisa de oreja a oreja y con un planteamiento teórico azucarado vendernos la tesis del ALCA, por ejemplo, área de libre comercio para las Américas, para que todos seamos felices, para que haya libertad plena, ¡viva la libertad! gritan. Libre comercio, libre movimiento de capitales, para que los países pobres de América Latina puedan captar inversiones internacionales. Esa es la solución a los problemas, nos dijeron, y muchos aquí se lo creyeron. Incluso llegaron a creerlo hombres y mujeres que pasaron medio siglo batallando hasta con fusiles en la mano contra el imperialismo. La sociedad estaba como adormecida y embelesada en este continente. Porque, claro, siempre hubo una excepción. Venezuela siempre ha sido la excepción. Porque hay que recordar también que nosotros nos hemos convertido desde 1989 en la vanguardia alternativa de la América Latina. Y eso es parte de los sucesos que hemos vivido, que estamos viviendo y que seguiremos viviendo. Cada venezolano consciente debe saberlo muy bien y debe sentirse orgulloso de formar parte de la vanguardia alternativa que abra un camino de salvación a los pueblos de este continente. Una vez más, como hace 200 años, nos ha tocado a nosotros los venezolanos y venezolanas.